FM 2000, la radio que siempre está. Seguimos equipando hospitales en toda la provincia para enfrentar la pandemia. El vicegobernador Manuel Calvo y el ministro de Salud, Diego Cardoso, entregaron equipamiento médico de alta tecnología, entre ellos respiradores multiparamétricos, ecógrafos y camas de internación a hospitales de Jesús María, de Anfunes, Río Cuarto, Villa Caero, Mina Clavero y Córdoba Capital. Y también sumaron batas, barbijos quirúrgicos y guantes para los equipos de salud de estos establecimientos. Quedate en casa, la única vacuna que existe contra el coronavirus. Y lo tenemos al enmascarado, no se rinde. Lo tenemos a Iván Dijorio, que yo decía esta mañana, le mandé un saludo, no sé si habrá escuchado él, pero le mandé un saludo que me alegraba que ya anduviera caminando nuevamente después de un alto en el camino por un toro mañero, digo por una piedra mañera, estas cositas que pasan, que a veces te frenan. Pero bueno, estamos en cuarentena y de paso hicimos cuarentena y hicimos todo junto. ¿Cómo estás Iván? Buen día. ¿Cómo andas Mateo? Muy buenos días. Bueno, Pampayasta Sur. ¿Cómo está Pampayasta? Está todo bajo control, gracias a Dios, ¿no? La verdad que por suerte, bueno, Pampayasta Sur está ahí sano, digamos. Zona Blanca. Zona Blanca y bueno, peleando hola con este virus y cuidando a uno entre todos para que no ingrese o no tengamos algún problema. Hay una situación de incertidumbre, ¿no? Principalmente el bañero cerrado, por supuesto, no está habilitado, ¿no? No se puede entrar al bañero. Los arromos desde el primer día. Solamente ahora, bueno, lo están usando para poder esas caminatas. Claro. Nada más que eso. Te vi el otro día en el acto de la Escuela Reyes Católicos. Este año, 50 años, mira vos, ¿no? Qué lástima, nos agarró justo con toda esta cuarentena. Sí, la verdad que estuvimos ahí, así como estamos ahora en el marcarado. Pero bueno, un acto ahí con 10 o 15 personas de los más integrantes de la escuela, la verdad que es algo rarísimo, 50 años y festéjalo de esa forma, pero bueno, no hay otro y tampoco se lo podíamos dejar pasar. No, no. Lo hemos transmitido casi completo nosotros porque lo tomamos del Facebook de la escuela y la verdad que uno veía eso, faltaban los chicos, faltaba todo eso. Bueno, pero ya vendrá, ya vendrá la fiesta más adelante que va a hacer. Exacto, esperemos el año que viene. Ya vendrá. Para cómo ni siquiera podemos planear el 20 de junio, porque estamos muy cerca y es el día de la bandera, que es el día de la fiesta de la Escuela Reyes Católicos. La verdad que es todo un año raro acá. Todo raro. Todo raro, todo raro, sí, realmente, todo raro. Iván, ¿cómo anda el censo? ¿Cómo anduvo? ¿Si terminaron ya o...? Está quedando muy poquito lo del censo, pero no, bien, muy buena respuesta de la gente, así que de ahí sacamos mucha información para todo esto, todo sirve. El censo y la verdad que vamos a terminar sabiendo cuántos habitantes tiene la localidad, qué condiciones tiene cada uno, cuál es la necesidad, bueno, es un variante muy bueno el censo para poder tener toda la información que necesita el municipio. Sí, me decía Guillermo el otro día que han hecho un cuestionario bastante largo, ¿no? Con muchas preguntas, aprovechando ya que le... Sí, la verdad que hay dos o tres hojitas de cuestionario hacia todo lo integrante de cada caso. Hay una cosa que también siempre es importante, digo, las obras están detenidas, el mantenimiento se está haciendo, los empleados municipales los tenés trabajando a todos, ¿cómo manejas ese tema? Y todos los que están en planta permanente son los que están trabajando, siempre y cuando tenga la edad de 60 para abajo, hay algunos que están en casa, y bueno, el otro que está en el jornalero por hora, ese se lo va contratando, en vez de cinco días se le da tres, dos, cuatro, como hacían las tareas, pero para mantenimiento. Bien, bien. O sea que dentro de todo se están cumpliendo con todos los requisitos que son necesarios, ¿no? La limpieza, el agua, bueno, elementales, ¿no? Para este tipo de cosas. Exacto, todo lo más necesario de mantenimiento en la localidad se está siguiendo. Iván, ¿qué tienen ustedes ahí? ¿El dispensario? ¿Tienen algún servicio rápido por alguna emergencia ahora con todo este tema? Digo, ¿han instalado algo en especial? ¿Cómo? Porque ustedes derivan a Villa María, pero digo, en primera instancia, por si las moscas, digo, ¿tienen más o menos algo preparado? No, no, sí tenemos, tenemos algo preparado, preparamos cama, preparamos un lugar por si acaso, y en primera instancia el dispensario. Tienen todo para el protocolo. Exacto. Bien, bien. Bueno, Iván, gracias por estar, gracias por venir, te dejo porque sé que tenés un montón de cosas que hacer, espero que andes bien y, bueno, que la gente de Pampayá está, poco a poco, como nosotros, sigamos en zona blanca, que es lo más importante, ¿no? Yo creo que, como última recomendación, pedirle a la gente que siga obedeciendo y cuidándose. No, la verdad que de esto la única forma de salvarse y de estar en cuidado, descuidándose y cuidar al otro es la única forma. No hubo cambios, tenés las peluquerías abiertas, todo porque ahora en Córdoba capital cambio, pero en el interior no, o sea, sigue todo igual como ayer. No, acá sí, hasta que no nos bajen alguna otra directiva, sigue todo igual como ayer, pero bueno, lo que sabemos de Córdoba y creo que Buenos Aires estábamos a tomar esas medias del cierre. Claro. Pero bueno, en las zonas blancas creo que vamos a seguir, digo creo porque dependemos de lo que nos diga. ¿Tienen control ustedes ahí, de la gente que viene de Córdoba, así para entrar al pueblo? No, no en la ruta, pero bueno, tratamos, como es Chico, Pampayá, está siendo todo. Si anda alguno, claro, sí, 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 el que pasa por la ruta pasa de largo, obviamente no para, pero si hay alguien que para, está la vigilancia. Exacto, no, y bueno, tenemos que ser conscientes que si somos de Córdoba tenemos que ir a Córdoba, no lo hagamos y no lo dejamos para mantener la localidad sana. Sí, el otro día me decía una gente que habían sacado un turno en el hospital italiano, menos mal que no fueron, menos mal que no fueron porque si no, no sé qué iba a pasar, por ahí lo iban a dejar allá en Córdoba en cuarentena, o a lo mejor estaban acá en Hernando o estaban en Pampayasta o estaban en algún pueblo y decían yo fui al hospital italiano. Mirá lo que es, ¿no? Es una cosa de loco. Porque la cantidad de gente que se atiende en Córdoba es impresionante. Entonces hay que tener mucho cuidado y evitar de no ser algo extremadamente urgente ni hablar de ir a meterse a un hospital en Córdoba o a un... Con el caso mío ya también me las banqué y bueno, traté de estar acá en Villa María, y por ahí era necesario ir a Córdoba, pero bueno, no lo hice. Me ayudaban que de esa forma, por un poco de miedo también. Sí, sí. ¿Qué te hicieron, láser a vos? No, no, por un sonda me hicieron la exposición. Ah, ajá. Bueno, seguramente son bravos, ¿no? Los cálculos esos, los riñones. Es para llorar, la verdad. Es para llorar, sí señor. Gracias, Iván, muchas gracias. No, por favor, bravo, Mateo. Gracias. Seguimos equipando hospitales en toda la provincia para enfrentar la pandemia. El vicegobernador Manuel Calvo y el ministro de Salud, Diego Cardoso, entregaron equipamiento médico de alta tecnología, entre ellos respiradores multiparamétricos, ecógrafos y camas de internación a hospitales de Jesús María, de Anfunes, Río Cuarto, Villa Caeiro, Mina Clavero y Córdoba Capital. Y también sumaron batas, barbijos quirúrgicos y guantes para los equipos de salud de estos establecimientos. Quedate en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus.